Veníamos hablando con Diego recién acá, mientras nos microfoneábamos, el tema de Comar, los escuché atentamente al aire. Yo preguntaba, porque se habló mucho del tema del sobre, esto de hablar de los periodistas, de cobrar. Él no dice sobre, él no habla de efectivo, ni de transacciones, ni de transferencias a cuentas bancarias, creo. Digo, pero me parece que hay otras cosas que por ahí descuidamos y que tienen un valor de dinero. Por decirte, ir a Santiago del Estero en un colectivo con todo pago y que te regalen la entrada. Sí, señor. ¿No? Digo, porque también hay que contarla toda, porque si no contamos la que nos sirve a nosotros. Entonces, digo, eso, tener entradita para sortear todos los programas, es plata. Regalar la camiseta, es plata. Pero ahí es difundir, ¿no? No, 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 Ricky, pero una entrada para sortear es difundir. No, yo estoy preguntándoles, porque a mí, yo te digo la verdad, viste que te dice un amigo, che, Ricky, no me he conseguido entrar para ir a la cancha. No, no te consigo, porque si la tengo que pedir, debo un favor. Y de ver un favor es difícil, al menos a mí, para mí es incómodo. Ricky, yo a Westport recibía 40 entradas. Pero yo a Westport. Y bueno, y nosotros sorteamos la... Pero yo a Westport, no es Ricky Vázquez ni Diego Vázquez. A ver, nosotros sorteamos la entrada que nos da, de favor los chicos de Fútbol Límico hacen lo mismo, que nos dan de favor para difundir al partido que se va a venir, a la institución. Claro, porque no sabe nadie que se juega el partido. Pero no por eso ni eso, ni nosotros vamos a hablar bien de Tazeres. Pero Diego, espera, Diego, en favor de Ricky, una cosa es que a mí me manden entradas y yo las sortee, y otra cosa muy distinta es que yo llame por teléfono, que me consta que hay colegas que lo hacen, a talleres, a prensa, y le diga, no me regalás dos entradas que tengo un cliente o un amigo que quiere ir. Eso es muy cómodo. Son dos cosas distintas. Exacto. El que hace esas cuestiones, yo no creo que Comar, a ver, insisto en esto de, cuando él lo hace referencia a hablar Disney de talleres, digo, un Juan Cruz Comar que nunca le pusieron un cuchillo en la panza para que hable de Disney como hablaba por talleres, ¿no? A Comar nunca le dijeron, che, habla bien. Y en eso comparto como vos te lo dije. Yo siempre digo, vos podés hablar, podés decir, pero no podés hablar maravilla como Comar hablaba. Tuvo seis años sin decir, ni que jugadores se fueron mal. Siendo capitán el último año y medio, Guido Herrera se fue mal de talleres en su momento, ¿no? Tuvo que dejar el 15%, se armó un lío bárbaro en ese momento. Comar era capitán. ¿Usted lo escucharon a Comar hablar de eso? Defender a su compañero. Digo, yo creo que acá, en esta cuestión de, porque nos pintaban a Disney y el periodismo, no se tiene que meter en qué hace el periodismo y qué no hace el periodismo Juan Cruz Comar. Yo saben, saben, saben. O sea, no entiendo esa parte. No, está bien, por eso. ¿Qué se metió Comar en...? Pero, Ricky, yo aprendí una cosa en el arbitraje, que es muy finito con esto que dijo Comar. Y a mí los profes me enseñaron una cosa que se me grabó a fuego. No tan solo hay que ser, sino hay que parecer. Exacto. Vos no podés estar... Contá las veces que te tocaron la puerta. ¿Qué hacías? No, no atendía, no atendía. Ah, bueno. No, pero por eso yo digo, a ver, en esta cuestión de... A ver, para mí, esa parte es la que desvía Comar el punto. Para mí desvía de foco, porque todo el mundo habla de esto. El hincha de Belgrano dice, vieron, siempre dijimos que estaba apagado el periodismo y el hincha de Talleres, que se pone en contra de Comar, habla de que le pegó hasta a ustedes. Digo, por ahí se desvía mucho de foco en contar las cuestiones. Yo insisto, si Comar, él pensaba que no estaba en Disney, él podría haber, no digo al aire, pero muchas veces en off, contar esas cosas. ¿Cómo hacemos para enterarnos? Pero en off también. Yo igual lo que comparto con Diego... Nunca habló Comar mal de Talleres. Sépanlo. Yo lo que comparto con Diego es que... Yo tengo dos análisis al respecto. Primero, nadie te obliga a hablar bien, que es lo que hacía Comar hace seis meses, que es lo que decías vos en la nota con Barzola. Nadie lo obligaba a hablar bien. Pero a la vez, cuando uno forma parte de algo, tampoco habla bien. No, no habla mal. Nadie... Al tipo que le ponen a conducir un taxi, no va y dice, che, me garca con el kilómetro, me garca con los viajes. Nadie lo dice. Después también está bueno y valoro, por más de todo este lío que se armó, porque es fácil que hace cada dado, pasó el conflicto y listo. También valoro que el tipo diga lo que siente. Está bien, pero lo que marco en esto es que dice lo que siempre. Para mí, lo que siente, está en marcar una negociación. Los chicos hablaron, Mati, digo Matías porque estaba Matías conduciendo el programa cuando hablaron con Andrés, con Fazi. Fazi les esquivó el tema. Les dijo que él estaba desilusionado, pero nunca habló ni de que faltó el contrato, ni de todas las cosas que nosotros analizamos. ¿Por qué digo esto? Porque para mí todo lo de Comar, con Fazi incluido, estaba en marco de una negociación. Y en esa negociación, Talleres, disculpen, pienso así, ¿no? La ganó largamente, por encima de todos. Sí, ganó. 35% de Villagra, muchachos, hoy. Un millón, tres mil dólares. Una fortuna. 35% de Villagra, que son 700 mil dólares evaluados hoy. De acá dos años, por la proyección que tiene, Talleres y Villagra, la verdad me parece que es un golazo al haber comprado el 35. Recuerden que Talleres, por ejemplo, de Medina, de Medina, tuvo que darle el 35 a River. Nunca pudo comprarle ese 35. Y lo vendió muy bien, Talleres a Medina, digo, a Facundo. Entonces, un millón ochocientos por Comar. Y no hay centrales en Argentina. No veo que clubes compren centrales por un millón ochocientos, más 35% de un jugador. No, es un gran negocio. Y no sé, Fácil nunca te dijo, Mati, a vos se puso en contra de Comar. Porque si hubiera estado en contra, lo hubiera saltado. Y para mí, quedó todo en la negociación. Bueno, eso... Yo creo que habló... No, y creo que habló de la persona. A mí me parece que Comar lo que se dedicó es en bajar la cancha para no contar lo mal que hizo él. No se hizo cargo nunca de lo que él... porque seguramente para él no hizo mal. Para él está perfecto lo que hizo. No, no creo. No, no, no. Y si no lo hubiera dicho. No creo que duerma tranquilo con su conciencia. Y bueno. No, no, le falta hombría. Le falta... No, vos tenés que tener hombría. Sí, totalmente. No estoy de acuerdo con vos. Tenés que tener hombría para reconocer en un micrófono los errores que comete. Hay que hacer un libro que se llame Las hipocresías del fútbol. donde queremos hacer creer que una pasión por una camiseta te puede llevar a ir en contra de los intereses personales y familiares. A todos nos gusta ganar más guita y estar mejor laboralmente. En el fútbol queremos hacer ver que no por la camiseta. Mentira. Pero qué pasa si mañana Rafael Pérez dice no, yo soy hincha del Deportivo Cali y me quiero ir a jugar al Deportivo Cali. Y se planta y dice me voy me voy a jugar al Deportivo Cali. Lo dijo recién Seba Seba lo dijo Vargas recién con usted al aire con Balboa hizo lo mismo. Balboa es eso. Pero chicos venimos de hace cuatro años que Matías Suárez se fue también de un día para el otro. O sea esto en el fútbol y Matías Suárez tenía contrato con Belgrano ¿no? Yo estoy equivocado. Tenía contrato y todo normal y Belgrano tuvo que sentarse a negociar con River en la misma situación. Obligadamente. La misma. Y Ramírez y Ramírez en Tazer el muchacho hizo exactamente lo mismo. Se plantó en Buenos Aires y dijo o me venden a San Lorenzo o me venden. La diferencia que uno era crack y el otro no. No bueno pero eso lo decimos nosotros ¿por qué Central decide por Comar? ¿Por qué hace tanta fuerza Central por Comar? Yo la verdad y bueno muchachos problema de ellos ahora es problema de ellos ¿qué es para ustedes que están en redes ¿qué es un retweet? Yo pongo algo yo pongo algo No, 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 tenemos que analizar qué es lo de redes sociales donde cada uno hace lo que quiere O sea, no te parece a vos que lo... Es pensar igual es sentirte... Leelo a Pelo Santo que respondió en Twitter sobre lo mismo que está diciendo hoy te va a dejar tirado en el suelo o sea, leelo a Pelo Santo porque acaba de decir en Twitter ¿qué es? No, no, Pelo Santo acaba de decir otra cosa nada que ver en Twitter Pónelo ya búsquenlo búsquenlo Está Alexis Bonet no chicos les cuento está Alexis Bonet escuchándonos todo esto Alexis Bonet es el arquero de Argentino de Monte Maíz que logró el ascenso que vamos a hablar de lo que realmente lo que realmente es importante para Córdoba pero simplemente ya me voy ya me voy para Monte Maíz pero yo les decía y bueno bien lo que dice Michael Santos pero yo digo yo veo que los me gusta la publicación de Comar está por decir alguno Humeler Fernando Godoy Mauro Ortiz Elchelo Torres Junior Arias Fede Navarro Nacho Méndez un familiar muy importante de Guerrera Leo Godoy Martín Padero Nahuel Busto Santi Todos piensan lo mismo que Comar porque para mí un me gusta es pensar lo mismo evidentemente Michael Santos está diciendo otra cosa en Twitter pero para mí un me gusta Santi Colasso BDR Hola Pueblo Santos el me gusta en la publicación de Comar es porque adheriza a lo que él dijo como dicen algunos medios o es más un abrazo amigo que te vaya bien viste viste que los medios dicen cualquier boludez papo ahora quieren manejarme la cuenta de Instagram quieren decir quieren decir a quien le pongo me gusta o a quien no aclaro no tendría por qué le puse me gusta porque fue un compañero y porque se despidió nada más no me meto en lo demás bueno está bien por eso oye poner me gusta yo le pongo me gusta a un montón de amigas y no quiero salir con ellas yo no retuiteo cualquier cosa por lo menos tengo más bueno cada uno tampoco le pongo me gusta cualquier cosa cada uno si no comparto no le pongo me gusta muchachos gracias eh gracias por estar acá y escuchar la terapia online perdón son y 19 chicos hasta las 14 hasta las 14 en cualquier momento claro ya te dije que estamos a la vuelta se pensaron que eran los únicos ellos abrazo grande muchachos chao chao querido buen trabajo bueno ahí está los futbolémicos escuchen resaben no hace falta que se lo digamos todos los días pero si lo vamos a repetir hasta que se cansen de 12 a 1 futbolémicos a la 1 venimos nosotros